Estimados miembros de la comunidad portuaria, tengan todos ustedes muy buenos días. Hoy, 10 de enero, deseo expresar, a nombre de quienes integramos la Autoridad Portuaria Nacional del Perú, nuestro cordial y afectuoso saludo a los trabajadores portuarios de nuestro país, fecha en la que conmemoramos el trabajo que realizan. Es propicia la oportunidad para reconocer el esfuerzo y compromiso de nuestros trabajadores portuarios, elemento fundamental de la cadena de transporte acuático, quienes aún en los tiempos más difíciles que recientemente nos han tocado vivir, no dejaron de elaborar, lo cual permitió no solo que se siga llevando a cabo el comercio exterior, sino principalmente asegurar el abastecimiento de nuestros hogares. Es innegable su participación activa en el desarrollo económico de nuestras ciudades puerto y del país. De no ser por ustedes, no sería posible este desarrollo, el mismo que dinamiza la economía de los puertos y de todo el Perú. En mi condición de Presidente del Directorio de la Autoridad Portuaria Nacional, quiero reconocer su gran esfuerzo y compromiso para contribuir de manera sostenida con el sector portuario y su cadena logística, llevando bienestar y desarrollo a todos los peruanos. Muchas gracias por el trabajo que realizan. Feliz Día del Trabajador Portuario.